Por ahí viene Marcos, cuatro años más, con el compromiso y la honestidad Por ahí viene Marcos, cuatro años más, con el compromiso y la honestidad Por Marcos Pobotar Con su experiencia y capacidad, con su integridad Siempre cantarás, trabajando duro, sigue mejorando Y a ver abajo, seguimos transformando Por ahí viene Marcos, cuatro años más, con el compromiso y la honestidad Por ahí viene Marcos, cuatro años más, con el compromiso y la honestidad Por Marcos Pobotar Por Marcos Pobotar Con el pueblo unido, él continuará Con el compromiso, con nuestra ciudad Y todos juntos, lo vamos logrando Que a Vega baja, seguimos transformando Por ahí viene Marcos, cuatro años más, con el compromiso y la honestidad Por ahí viene Marcos, cuatro años más, con el compromiso y la honestidad Un voto, por Marcos Pobotar Un voto, por Marcos Pobotar Vegabajeños Unidos superamos el déficit Unidos asumimos con responsabilidad las sentencias de los tribunales Para levantar y construir el Vegabaja de progreso Que todos queremos Por eso, el próximo 3 de noviembre Dame tu confianza para a través del voto Transformar a Vegabaja Cuento contigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!